Bueno, se va el Rosarino Viaje de Mariano A Córdoba con el Grupo Skao Ahí está Su abuela Su madre No, esto es un gente grande No, allá, allá No, en el próximo Aquí no hay Aquí no hay Pero si no hay Ahí está Ahí Ahí va No, 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 no